Chim-chimeni, chim-chimeni, chim-chim-chiró Aquello que quiero hacer Lo hago yo Hola amigos Si hoy me contemplan ustedes aquí Se debe aquel arte Más alto es así Lo que aquí dibujé De memoria aprendí Chim-chimeni, chim-chimeni, chim-chim-chiró Los trazos que trazo trazar quiero yo No pido dinero a nadie por Dios Más mi gorra es feliz con un cobre o dos Mi gorra es feliz con un cobre o dos No pido dinero a nadie por Dios Mi gorra es feliz con un cobre o dos Mi gorra es feliz con un cobre o dos No pido dinero a nadie por Dios Gracias por ver el video.